¿Qué es el director administrativo, el doctor Freddy García Herreros? Nuestro director administrativo, el doctor Freddy García Herreros, ha llevado esta idea durante tres años y hoy cumplimos en este abril nuestro cuarto gran ciclopaseo. Ya son cuatro años consecutivos y este 3 de abril queremos hacer un día por tu corazón, por la familia, por la integración familiar y por eso vamos a salir desde el colegio de Confaboy a las 7 de la mañana para hacer un recorrido de 52 kilómetros al llegar a nuestro hotel, al hotel de ustedes, el hotel Panorama de Confaboy. Es un recorrido donde va a haber integración familiar, como lo venía mencionando, vamos a tener hidratación, vamos a tener refrigerios, vamos a tener acompañamiento de carros talleres, de carros acompañantes, de carros escobas, de ambulancias, de toda la seguridad. ¿Para qué? Para que toda la gente que nos acompañe, que aspiramos a tener 1.300 participantes este año, sea una fiesta, una fiesta por el deporte, sea una fiesta por el corazón, porque lo que queremos es que la gente esté en familia, la gente se divierta en esta actividad deportiva, toda vez que es de resaltar que ya nuestros ciclistas, todos nuestros deportistas ya nos representan altamente a nivel mundial, en Europa, entonces sencillamente es resaltar eso, rescatar todo este tema cultural y deportivo. Pueden asistir todos los afiliados a la caja de compensación familiar. Nosotros tenemos precios según la categoría, tenemos para la categoría A 25 mil pesos, para la categoría B 35 mil, para la categoría C 45 mil y para la categoría D o particulares, que también pueden estar inscribiendo los particulares que deseen acompañarnos a 55 mil pesos. Y los grupos de ciclomontañismo que deseen participar están en 40 mil pesos el valor de la inscripción. La invitación es a todos los pedalistas del departamento, con favor ya está de puertas abiertas, están prestos para recibirlos, es un día muy agradable para que nos acompañen, para que estén integrados en el tema deportivo, en el tema familiar. Los vamos a recibir con un excelente almuerzo, con rifas, con juegos, con diversiones. La idea es que nos acompañen, que integren este gran evento, que es el evento deportivo ciclístico más grande que organiza el departamento. Y a nivel nacional ya está catalogado dentro de los grandes eventos deportivos por su participación masiva. Entonces, sencillamente es hacer extensiva la invitación a todos los ciclistas del departamento para que estén con nosotros, que estamos sencillamente prestos para servirles, prestos para colaborarles, prestos para hacer un gran día por tu corazón.